¿Qué es la matrícula de multiplicar? ¿Qué es la matrícula de multiplicar? Uno de ellos me daba el enlace a trastornoobsesivocompulsivo.com Pero lo interesante es que me ha llevado a socializar una obsesión mía, me ha llevado a completar... Bueno, no he completado, he dejado uno sin completarlo, tengo un montón de veces el 4000, no me lo mandéis, por favor. Sencillamente se ha quedado ahí como señal de que puedo soportar la imperfección, ¿vale? O sea, no soy tan obsesivo, que lo sepáis, no soy tan obsesivo, no, no. Pero sobre todo me ha llevado a que niños de muchas partes y colegios de muchos sitios estén repitiendo este proceso, estén encontrando patrones multiplicativos en algo tan cotidiano como las matrículas de los coches. Y sobre todo me ha ayudado mucho a entender que mientras que yo, mi propuesta era hacer juegos con las matrículas de los coches, no había forma. Cuando restringí el problema a algo tan concreto como encontrar matrículas cuyas dos primeras cifras multiplicadas tienen las dos siguientes, se multiplicó. Creció muchísimo más. Entonces, a veces, los problemas demasiado abiertos no nos ayudan, ¿eh? Bueno, aquí tenemos, he traído hoy las regletas de Cuisiner, quiero que hagamos una experiencia con regletas de Cuisiner en directo. Voy a aprovechar que estás aquí arriba y así ganamos tiempo. Vas a ser muy voluntaria, ¿vale? Siempre se pregunta esto de, ¿nos conocíamos previamente? Pues mira, nos conocíamos previamente in vitro, nos conocíamos. Mira, esto que hay aquí, esto que hay aquí es una propuesta para trabajar las tablas de multiplicar. No es nuestro caso los que estamos en secundaria, pero nosotros vamos, lo voy a llevar hacia arriba, como vais a ver enseguida. Aquí realmente estamos trabajando con regletas de Cuisiner, que es un material que ayuda a visualizar los números. Ahora comentaré que, por ejemplo, pues el palito de color marrón, esto no es un número, esto es un palito de color marrón, ¿vale? Ahora lo veremos en la cámara. Quiero decir, esto no es un número, es un modelo de un número y nos puede servir para entender los números, ¿vale? El palito de color marrón es en el que se pueden subir ocho cubitos unitarios, uno por uno por uno, de color blanco. Entonces, pues podemos interpretarlo como el ocho. Y es un ocho muy medido y es muy interesante que sea un número medido, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Muy bien. Pues mira, antes de seguir, bueno, he contado esta experiencia también, con los palitos de colores, he hecho una actividad de primaria. Bueno, esta no la he hecho yo, esta es lo que he contribuido a que se expandiera, porque esta es lo que hemos hecho, es una galería global de caras del 100. Fijaos, ahí hay, se supone, palitos de colores que en total suman 100. De manera que, como son unitarios, si los pusiéramos en fila medirían un metro, ¿vale? Pero fijaos, volvemos al mismo asunto de antes. Ese problema es muy bonito, pero le falta algo. Voy a enseñar lo que le falta a mi entender, a ver si os parece bien. Si queréis, tenemos una galería, tengo una galería global con profesores de todo el mundo que han contribuido con sus alumnos a este proyecto. Pero la condición que yo le pongo a las fotos que me manden para que estén en esa galería es que tengan esa parte de ella. ¿Qué es la demostración? Porque las matemáticas tienen algo muy particular con respecto incluso a otras ciencias y con respecto a todo lo que no son ciencias en el mundo. Y es que se demuestran. Y en un primer nivel, este niño que lo hace, tiene ocho años, se comprueban. Entonces no podemos evitar, no podemos esquivar el momento de comprobar las cosas. Este niño ha dibujado su animal león, como ponen aquí animal león, lo ha dibujado y luego, siguiendo las instrucciones, ha contado que hay catorce de uno. Ha contado cinco de dos. Habrá ajustado antes en algún momento como lo hacía. Y ha hecho las multiplicaciones, cinco por catorce, uno por catorce, dos por cinco. Y ha comprobado que efectivamente hay ese animal león sumación. Y eso es un problema resuelto, además de una manera creativa, elegante, bonita, pero que tiene además su demostración. Que tiene que ser algo que no evitemos, que no corramos mucho por... ¿La solución es correcta? Adelante. ¿La solución es correcta? Por algo. Y si las matemáticas se demuestran, para llegar a entender lo que es una demostración, empezaremos como poco por una comprobación, por una prueba en primaria. ¿Vale?